Sí, y después está todo Tiene dos personalidades Y también siento de ella Yo la quiero mucho a ella Pero siento que ella también quiere quedar bien con todos Va a nosotras Y nos dice las cosas que nosotras queremos escuchar Va con ellas y le dice las cosas Que ellas quieren escuchar Pero yo me doy cuenta que hace eso, boluda O sea Sí, yo también